Hola que tal amigo mi nombre es Esteban Torres de EstebanTorres.com y estoy aquí para compartirte una nueva oportunidad de negocio ya tengo un buen rato que no hago, que no publicaba videos aquí en mi blog y en mi canal de videos de YouTube pero el día de hoy es para invitarte a una nueva oportunidad de negocio está apenas arrancando, tendrá unos 2-3 días de que fue la sublanzamiento muy probablemente a lo mejor ya por ahí has visto algunos de mis anuncios en mi blog que son color verde aquí como los que están saliendo aquí atrás y pues no iba a ser para menos hacer un video de yo personalmente invitarte a que veas información sobre este excelente sistema el nivel de automatización es algo que no hay en ningún otro lugar ni en inglés siquiera yo he visto algo a ese nivel de automatización y que eso, que es un sistema de automatización es algo que te va a hacer el trabajo pesado para ti tú nada más vas a dedicarte a hacer publicidad y listo ahora vas a decir cuántas veces has oído que dicen eso en otras oportunidades de negocio pues en este realmente el nivel es totalmente distinto simplemente tú entras a la página que está aquí saliendo y pon ahí tus datos y en tu email vas a recibir información gratuita sobre esta propuesta de negocio después de confirmar tu cuenta de correo para que efectivamente lleguen esos mensajes vas a recibir una liga, le das clic allí y esa liga va a ser especialmente para ti para nadie más va a poder ver esas páginas y esos videos, una película un poquito más larguita que esta pero que te explica muy bien cómo es el negocio cómo es la propuesta de negocio esto no es multinivel hay que invertir, no es una oportunidad de empleo o de trabajo es una oportunidad de negocio para desarrollar desde casa donde puedes tener ingresos de mil euros por venta imagínate tener tu mil euros de ganancia por venta no hay ninguna otra oportunidad de negocio que te dé ese nivel de ganancias ¿sale? pues entra a esta página pon ahí tus datos y recibe esta información totalmente gratuita ¿sale? nos vemos en un siguiente video ¿sale? hasta luego